Reunión casi inédita en la Casa de Gobierno. La denominada Mesa de Carnes. El Presidente de la Nación, el Ministro de Agroindustria, Buyalde, y los representantes de los sectores de las carnes en la República Argentina. Los que conforman la cadena de producción, de precios, de todo. Analizando el problema del sector más allá de las inundaciones. Primeras palabras, aquí en la televisión pública, Luis Miguel Echeverri, ¿cómo va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Gracias por la invitación. Bien, Presidente de la Sociedad Rural. Bueno, ¿en qué verso? La reunión de ayer, también algo muy particular, porque no había pasado anteriormente. No, no, inédito en la historia de nuestro país que estuviera reunida la Mesa de las Carnes o todos los eslabones de la cadena de la carne con el Presidente de la Nación. De las cuatro carnes hay que destacarlo, la bovina, la aviar, la porcina y la ovina. O sea, muy importante. Todos los que tienen algo que ver, aparte del Ministro Burjai, la agroindustria, estaba el Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, había representantes de la AFIP, estaba el Presidente del Senasa. O sea, todos los que tienen que ver en cuestiones sensibles a lo que hace a la competitividad de nuestros productos, en este caso, la carne. Por un lado, se valoran cuestiones de reintegros, a la carne bovina, a la carne aviar. También hablamos de unificación de condiciones de descarta laboral para los trabajadores, que es muy importante. Hablamos también de formalidad. O sea, tenemos que ir a la formalidad sanitaria, a la formalidad impositiva y a la formalidad laboral. Es muy importante que todos los trabajadores estén en blanco. ¿Qué porcentaje? No se conoce, no se conoce, no se conoce lo que... Exactamente, ¿no es cierto? Pero tenemos que ir a toda la formalidad sanitaria, laboral, impositiva, cumplir con absolutamente todo y después tener condiciones de competitividad similares a los países que compiten con la Argentina por los mercados. O sea, esto es una estrategia que tenemos que hacer junto con la parte pública como país. O sea, hoy llegar a un mercado, no solamente es tener la voluntad de decir produzco lo que quiero y lo vendo en el momento que lo tengo, sino que, como hicimos nosotros y como hacen nuestros competidores, hablar con las autoridades y señores, a ver, ¿qué estrategia tomamos para ir con nuestras carnes a Asia o a África, a Europa o a cualquier otro lugar del mundo? Entonces, para eso hay que estudiar los casos, hay que ver los escenarios, hay que ver qué condiciones tenemos, algo que está muy en boga, seguramente vamos a hablar, el tema de los tratados comerciales, estamos viendo lo que está sucediendo con los limones, si hubiésemos tenido un tratado comercial bilateral, seguramente esto no hubiese sucedido, ¿no es cierto? Como tienen otros países. Hay diferentes estadios de acuerdo, claro. Bueno, ya vamos a hablar del tema de Donald Trump, porque seguramente habrán hablado ayer en la reunión. Pero, a ver, hablando del tema carnes, se habrá hablado de temas a largo plazo y temas también urgentes, como son la situación a partir de las inundaciones en gran parte de la pública. Eso, lo que hablamos de competitividad de cara al futuro y como línea de trabajo, seguro, agrícola, multirriesgo, otro elemento que tienen nuestros competidores en Brasil y en Estados Unidos. O sea, tenemos una herramienta... ¿Qué es eso? ¿Seguro, agrícola, multirriesgo? Significa que, bueno, frente a un problema climático, el productor cobra el seguro y sigue trabajando. Sin necesidad de emergencia ni de cuestiones especiales para la coyuntura. Es que la emergencia es una herramienta que quedó obsoleta en el tiempo. Mira, calcula lo siguiente, la inversión en el campo, en todas las actividades, son 58 mil millones de dólares. Esa es la inversión. Tenemos un fondo de emergencia de 500 millones de pesos, por un lado, que si fueran 5 mil tampoco alcanza. Y por otro lado, como herramienta en las leyes, tenemos que las provincias pueden diferir el pago de los impuestos seis meses. No sirve. Entonces, ¿qué es lo que se utiliza en los países que compiten? El seguro, que como el multirriesgo es una prima muy alta, participan en la prima el Estado Nacional, los estados provinciales y, por supuesto, pagan también los productores. ¿Para qué? Para tratar de que, sin que sea obligatorio, la mayor cantidad de productores de un país lo tengan. Entonces, el Estado mismo se saca de encima ese problema y el productor, como decíamos recién, supongamos, el que se le incendió el campo, que tiene que hacer 10 kilómetros de alambrado, que hoy está en un precio alrededor de 1.200.000, 1.300.000 pesos, para hacer 10.000 metros de alambrado, 10 kilómetros, mejor dicho, sí, pueda cobrar el seguro y hacerlo inmediatamente y seguir trabajando. Entonces, esa es otra herramienta de competitividad de cara a lo que está pasando con el clima, que según los organismos mundiales de climatología, de las Naciones Unidas, este tema vino para quedarse. O sea, los fenómenos de niño y niña a partir del calentamiento global van a ser cada vez más seguidos y más intensos. Están nosotros, los habitantes de nuestro país, poder prever con obras de infraestructura, por un lado, y con herramientas como los seguros, por el otro, para que no causen más daño de lo que lo están haciendo ahora. Acá cuando se habla de este tipo de situaciones con el campo, es la situación del productor, del trabajador, pero también del precio que llega a la góndola, el producto que se pierde. Hay que transparentar cadenas, seguro hay que fomentar la competencia. ¿Cómo se fomenta? Dejando que más jugadores participen, entonces transparentando los precios, sabiendo que el ama de casa sepa cuánto valen las cosas, cuánto cobra el productor, o sea, que no haya inflación, también es muy importante, porque muchas veces la misma inflación hace que nos confundamos. Cuando vamos a la góndola no sabemos cuánto valen las cosas, porque permanentemente perdemos valores de referencia. Yo diría, si ponemos una escala, te diría primero la inflación, segundo la información, y tercero, que no haya posiciones dominantes en algunos eslabones de la cadena que hagan que puedan dominar los precios. Durante mucho tiempo se estuvo hablando, por lo menos en los últimos meses, del fenómeno Donald Trump. Donald Trump finalmente llegó, empezó a firmar decretos. Ustedes como empresarios que también están mirando al exterior, ¿cómo ven la situación? Bueno, yo te diría, para ponerlo en contexto, Argentina produce 10 veces más lo que necesita para consumir. Para que tengan una idea, hoy en Argentina estamos consumiendo 119 kilos de carne, bovina, aviar y porcina. 119. Estados Unidos, 111 consume. Y los países que siguen están en 70 kilos de promedio. O sea que estamos más que abastecidos. Entonces, como producimos 10 veces más lo que consumimos, de todos los productos, necesitamos tener una política, digamos, que tenga apertura a la mayor cantidad de mercados posibles para tener canales y no morir con uno o dos que si hay un cambio de rumbo nos pueda perjudicar. Entonces, como política general, Argentina debería trabajar para tener toda la mayor cantidad de mercados abiertos. Y el año pasado mismo, ya con este gobierno, se abrieron 22 mercados más. O sea que es una buena noticia. Segundo, la contrapartida del proteccionismo es justamente el acuerdo comercial. O sea, nosotros tenemos que ir a que tengamos acuerdos comerciales con los países, o en este caso con el bloque de Mercosur, o si se flexibiliza el Mercosur poder tener la Argentina acuerdos comerciales que contrarresten que si hay un cambio de gobierno en un país que es mercado nuestro, pueda perjudicarnos. El limón iba a entrar después de más de 10 años porque se permitió en cuanto a la sanidad que el producto ya era considerado apto. Esa situación hizo que Europa ya mirara con atención. Leía por ahí que Estados Unidos era la llave para entrar. Estados Unidos ahora cierra la puerta, pero está el... En realidad, te diría, lo técnico es que se suspendió... A ver, eso. Se suspendió el ingreso... Se suspendieron todos ese tipo de acuerdos por 60 días. Entonces nosotros, en otra parte de prudencia, vamos a ver... Porque no se sabe si después de 60 días pueden autorizar. A lo mejor dentro de 60 días. También es razonable que una administración nueva diga, a ver, cuando uno toma posesión de una casa o un comercio, y dice, bueno, espera, no sale un cheque acá por un mes, o no se paga una cuenta hasta que revisemos todos los papeles. Bueno, es una situación similar, mucho más grande en un país, ¿no? Dirán, bueno, seguramente vamos a ver, vamos a revisar todo esto, suspendemos por 60 días y ahí retomamos. Pero también, independientemente de qué, es muy probable que dentro de 60 días sí entren los limones, o si no va a haber que negociarlo, o sea, a través de la diplomacia. Lo importante son dos cosas. Uno, lo que hicimos nosotros. Nosotros estamos en condiciones, o sea, cumplimos las normas sanitarias, cumplimos el proceso interno de oposición en el Congreso, pasaron todas las autorizaciones, o sea, lo que nosotros teníamos que hacer fue hecho y fue hecho bien. Segundo, bueno, la moraleja, trabajemos para tener acuerdos comerciales con la mayor cantidad de mercados, y tenemos que tener una postura adulta de pensar que no se puede ir por la vida solamente vendiendo, ¿no? El comercio que sirve es el comercio de ida y vuelta. Entonces, tenemos que estar dispuestos, es decir, bueno, vendemos todos estos productos en los cuales somos muy eficientes, pero también tenemos que comprar otros. Esto no significa que se abran las importaciones indiscriminadamente y que se cierren fábricas o quede gente desempleada en nuestro país. ¿Cómo hicieron otra vez países competidores nuestros? Australia, año 2005, firmó un acuerdo con los Estados Unidos. De entrada, en el 2005, empezaron a intercambiar con Tarancel Cero productos, pero después, los australianos dijeron, miren, tenemos sectores sensibles, este sector lo vamos a abrir recién en el año 2008, en otros 2010. Pero les dio tiempo a que se armaran. Claro, y recién ese convenio, ese acuerdo se va a terminar de cumplir en el 2018. O sea, va a haber sectores de Australia que tuvieron 13 años para acomodarse y competir con un gigante como Estados Unidos. Bueno, ese es el camino. Creo que, de esa manera, todos los intereses están cubiertos y no se frenan, en este caso, un sector tan competitivo, tan eficiente como es la agroindustria argentina, por proteger 4 o 5 rubros de nuestro país. Bueno, y uno perder de vista que el presidente de la principal potencia que hoy tiene el mundo es un empresario. Claro que sí. Y piensa de esa manera. Eso no nos asusta. El limón está caro ahora porque es el que han importado, ¿verdad? El limón ahora que se compra, que está tan pero tan caro, en algunos lugares hasta 70, 60, una locura, es el que viene de afuera. No, hay que ver los canales de comercialización porque tenemos limón de sobra para que se consuma acá en la Argentina de altísima calidad y que es muy bueno para, imagínate, somos uno de los principales exportadores mundiales. Fuimos el primero durante mucho tiempo, debemos estar en los primeros 3 lugares seguramente ahora, así que ahí te da la pauta de lo que es la calidad de nuestros productos. Bien, gracias Luis, muy amable, un placer.